Música Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para compartir con ustedes algunas imágenes de lo que fue el cierre, la muestra final de los talleres de mosaiquismo a cargo de la capacitadora Carina Ríos y el taller de dibujo y pintura artística a cargo de la profesora Mariela Miranda. Este último fin de semana hemos compartido a partir de las 18 horas esta muestra donde profesores y alumnos y familiares de alumnos han compartido esta posibilidad, de ver, de observar el trabajo, la producción final de lo que ha significado el trabajo durante todo el año de estos dos talleres. En la primera sala tenemos montado todo lo que es de mosaiquismo, taller de mosaiquismo, hay trabajos realizados sobre madera, hay trabajos realizados sobre red, que son los que después se colocan sobre las paredes, como las mandalas que se han realizado y que han quedado en una de las paredes de la Escuela de Arte. Hay también trabajos hechos en cuenco y las luminarias, que son las que se trabajan con las venecitas transparentes y llevan otra técnica de trabajo. Hay espejos, bueno, fanales, bandejas, mesas, realmente muchos trabajos donde se ve la creatividad de las alumnas y bueno, guiadas por la capacitadora Karina, que realmente hace ya dos años que comparte con nosotros aquí en la Escuela de Arte del Taller y las producciones son realmente muy importantes más allá de lo estético, ¿no es cierto?, entrar aquí a la sala y observar todos estos trabajos realizados con esta técnica realmente es como que dan alegría desde los colores hasta, bueno, ver detalle por detalle cada uno de los trabajos como se ha realizado. En la sala más grande tenemos montada la muestra de dibujo y pintura artística a cargo de Mariela Miranda. Allí también expusieron muchas obras de los alumnos. Ese taller también estuvo abocado como cierre a la realización de un mural en la esquina de Vicente López y Madero, ese mural denominado Milonga para mi Pueblo, que se basa en la letra de una milonga que fue escrita por el señor Carlos Corti hace varios años cuando se cumplió el centenario de la declaración de Maipú como cabeza de partido en el año 1978. Esta instalación que está montada en una de las paredes de la escuela, de la sala, de la sala grande, fue realizada por todos los alumnos y allí lo que se puede observar es el proceso que llevó todo este trabajo desde la realización de los bocetos para llegar a un boceto definitivo y que fue consensuado entre todos los participantes y también algunas de las fotos del proceso, desde la pared que fue reparada y acondicionada especialmente, luego el blanqueado necesario para posteriormente dibujar y pintar con los colores que ellos habían elegido y bueno, con los objetos que ellos habían precisamente elegido para plasmar la idea de este boceto final. Así que muy contentos, felices por, bueno, porque la gente acompañó y porque estuvimos compartiendo, digamos, un encuentro final con las profesoras y los alumnos. El día de mañana, martes 5, a partir de las 18 horas, ya la escuela se viste de otra manera porque vamos a tener la muestra de los talleres de dibujo y pintura a cargo de Florencia Aspitia y que tiene el nivel niños y el de dibujo y pintura a cargo de Agustín Soldati que tiene el nivel adolescentes. En el patio, Dios mediante, el tiempo nos acompañe, estarán cerrando el taller de guitarra y guitarra y percusión a cargo de Matías Larrea y de Ramiro Rodríguez. Son entonces este conjunto de cierres que se van a llevar simultáneamente el día de mañana. Les cuento que las muestras están dos días, es decir, que el 5 y el 6 van a poder observar los trabajos realizados por estos dos talleres a cargo de Agustín y de Florencia. Lo mismo va a pasar el 7 y el 8, que estará el cierre de los talleres de tejido a dos agujas y crochet, el taller de telar en bastidor y telar María. También vamos a tener algunas muestras de trabajos de cerámica, de soguería y algo de platería. Así que eso se realizará, Dios mediante, el 7 a partir de las 18 horas y el 8 también vamos a abrir las puertas de la escuela para que puedan acercarse a observar. Los esperamos entonces mañana, martes 5 de diciembre a partir de las 18 horas para compartir con nosotros los cierres de dibujo y pintura a cargo de Florencia Aspitia, Agustín Soldati y de guitarra y guitarra y percusión a cargo de Matías Larrea y Ramiro Rodríguez. Te esperamos la compañía de todos ustedes.